En el cumpleaños de Chile, 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 Chile lindo, DTJ, Tauro Mix, para toda mi gente desde Arica, Punta Arena, para ustedes, Guaranchera. Pido a Dios y al cielo, que estemos unidos, que los dos cumplamos ante el altar lo que prometimos, por la bendición de la familia unida. A pasar los años, esto perdure toda la vida, y tú me dejarás, hoy día de pena, me tiro al tren, me tiro al río, me corto las penas, no soportaría, para darte cariño, me coloco mi arma en todo el veneno, me doy un tiro. ¡Los de la magia! ¡Somos! ¡El video sin! ¡Vamos a tener! ¡Los de la magia! No quiero estar sola, siento que tú me ahogas Sé que no confía en mí, pero yo nunca te mentí Tú sabes que a ti te elegí, yo quiero que cambies por mí Yo quiero vivir a mí, yo me enamoré así Tú sabes que a ti te elegí, yo quiero que cambies por mí Si tú me dejaras, moriría de pena Pero tengo plata para olvidarte y tres ureñas Y me preocupo si te vas con otro Me voy para el sur con mi corazón roto Hago una fiesta, me vuelvo loco y paso mi pena poquito a poco Pretendo olvidarte, de mi mente sacarte Por todo el daño que me causaste, tú me engañaste Con aquel hombre, escondida en lo oscuro Pero ahora me buscas arrepentida y no parece uno Me muero de pena si algún día algo te pasa Recuerdo la primera vez que te busqué a tu casa Me toque encerro si contigo siempre pasa Voy a quedarme contigo, tú eres mi bella regaza Voy a buscar donde sea, mami Yo te he puesto pa' ti y tú puestas pa' mí Vamos a darle el corte junto a Miami Esa carita hermosa merece un gran mal Por eso te busco, frente a ti yo me luzco Me gusta, yo te gusto Por eso probé suerte, para ver si te seduco más Por eso te busco, frente a ti yo me luzco Me gusta, yo te gusto Por eso probé suerte, para ver si te seduco más Yo se los digo, no me hago problema Por ti doy la vida, hago lo que pidas Tú eres mi nena Son muchas las que me tiran al DM No sé qué yo tengo, pero a mí me llueve Todo lo que espera, el travieso lo tiene Pero como tú no hay otras mujeres Tú me vas a alucinar Y es que en ti no paro de pensar Te tiro mensajes, te busco todo el día No quiero ahogarte, quiero que seas mía Si yo no te tengo, mi alma está vacía Quiero protegerte pa' el resto de mi vida De pequeño que yo tengo un sueño Y ese sueño es andar en la cima Camino certero con mis compañeros En la intro rompiendo tarima De pequeño que yo tengo un sueño Y ese sueño es andar en la cima Camino certero con mis compañeros En la intro rompiendo tarima Ahora mismo tú sabes quién está matando Sonando en los mambos todos los días Me siguen apoyando, andamos pegados Andamos pegados Tengo un flujolástico y un flujolástico Y luego yo me quedo un ratito analizando Los que están tirando lo mismo que tosen Igual que tos Siempre ando con las balas Pa' barrer de estas ranas Brindemos con champaña Por si muero mañana Mi ángel me acompaña Tengo apoyos, mis pana Gente que no me falla Estamos en Chile, mis pana Voy pa' la cima Todos venimos de cero Dando costes más, volver y comentar Si fue la rebuta ni la envidia aumenta No lo tomo en cuenta No vas ni la mitad De lo que somos nosotros lo estoy logrando Y se molestan Y es que el flow a mí me lo respeta Pa' todo el que apieta Que tos los míos prendan plon Y de tapa en femigron Soy del ghetto, soy ladrón Humildón de corazón Ya no me busca la foli Ahora me busca la fama Soy un tigre y a esa vaina me entrego De pequeño que yo tengo un sueño Y en brega la cima despego La envidia se le nota de lejos Pero piola yo me hago el ciego Solo pa' ver dónde llega Yo lo que es loco A los me han salido jugas Después de esa caja en cara Que supuestamente ayuda Me cuida el goco Y el pepón acá en la rúa Manos ponen y disparan Así que yo te vacúa Yo quiero a May Mi vida para May Todo lo hago por ella Para que ande a rular Yo quiero a May Mi vida para May Otra vez Es que si ellos no sonaron Yo soné Es que no tienen rango Pa' joder Si llamaron al rey del mazo Ya llegué Es que yo sigo al mando Otra vez Es que si ellos no sonaron Yo soné Es que no tienen rango Pa' joder Aquí llegaron El rey del rambo Y su rey del swing Con la music Ellos no suenan El streetlight La ganga Ellos no saben Está fuera de tiempo A titanismo Antio 24-7 Desde el domicero Perdí 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 Mira más nada Perdí 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 No me miren Maldito Que usted No es maldito En la calle Por eso Hacen fin Muchos tiran la mala Y no me hacen nadie Si valen menos Que un berlini Atornábamos Fumos Ahora andamos Viajeres Porque yo ya me rojo El cine Que yo ya me rojo El cine Caminante En la calle El que sabe Esa es el que no anota Pa' los giles Lo que le toca Ando el galáctico Habla y chores A los choros Están pegados A la roca Conchichos Escuchando Los chichos También Escuchando Estopar Tomándole un whisky A la roca Ando el papi Sabon la O la ropa Yo nunca Te he visto Y atando En la rica Otro choro Que Yo nunca Te he visto Y atando En la rica This is the remix Vengo de abajo Y voy pa' arriba El envidioso No da la liga Y yo me voy a pegar Y yo voy a coronar No importa lo que la gente diga Si no me suma Mejor no siga Porque yo voy a triunfar Pa' mis panas libertad Con a viajere Tenemos vacas, rifless y mujeres Si me fronteas, cabrón, te mueres No te conozco, no sé quién eres A viajere Tenemos autos, plata y mujeres Si te cuenteas, manín, te mueres Yo no te conozco, no sé quién eres A viajere, a viajere, pana Tengo lana, vivo donde quiera No estoy ni en montana El carajo, la mente que me es marihuana Lo paso por pico La combi es bacana Puleto, puleto Nos vemos malditos Me dice la antocha Porque los derrito Ando con los bandidos Causando delitos Según su folola Soy el favorito Vos sos chorro, ¿qué? Si vos sos mochila Puro que la va Vos la va Me la fila En Chile con los fleites P.R. en los pilas Los finos son verles Tu sí con los lilas Pero soy una película de menor Quiero una pistola y un carro cabrón Pa' que lo vacilen en la población Pa' el traficante También pa' ladrón Pura fortuna Pa' los europeos Pronta libertad Pa' todos los reos Buscando plata Pa' no andar pato feo Mis panas muertos En el cora los llevo En Italia piachere En Brasil gustoso La arcabida Pa' el envidioso Solo pa' que se muerda Y vea como gozo Habláis malditos Bala soy al gozo Vos sos chorro que Yo nunca te he visto Gastando el adicto Hablamos de panas Vivimos en piachere Ninguno me iguala No hay nada que me frena Tenemos respaldo Tenemos poderes Estamos rompiendo la calle Y les duele Desde hace mil años sonando Los malditos saben lo que hablo Pegado en la calle Antes que cualquiera Por eso soy el rey del mar Ambos Desde hace mil años sonando Los malditos saben lo que hablo Pegado en la calle Antes que cualquiera Por eso soy el rey del mar Estamos rompiendo la calle Tenemos autoplata y mujeres Si te cuentan Más ni te mueren No te conozco No sé quién eres A viachere Tenemos autoplata Mujeres Si te cuentan Más ni te mueren Yo no te conozco No sé quién eres Andamos a pie en chero en el área La ropa y las prendas son varias Chipetas, color, etro maría La plata es la isla que está volada Alucinante el Tuzzi, perico también pa' darle, la nena exclusive me pide Tuzzi, le rompo la Puzzi como una Uzi, toma champaña fumando Rossi, me dice castígame en el jacuzzi. Jugaré mami, voy a llegarle y te voy al party, nos vamos a lasten, nos vamos a lasten, con to' los flights de, con to' los flights de. Jugaré mami, voy a llegar a la playera de Pau, ya quiero la playa tomando el sol, adicto la nena mirando mi show, bailando Wallachain, no reggaeton, bailando Wallachain, no reggaeton, bailando Wallachain, no reggaeton. Dale, Cotol, dale, Cotol, dale, Cotol, bailando Wallachain, no reggaeton, dale, Cotol, dale, Cotol. Mi amor fue sincero, me dejé llevarte, entregué mi mundo entero, te dije te quiero, para mí fue algo más, para ti solo muevo. Me dejaste, me engañaste, no te pienses que voy a llorarte, ahora voy a empezar de cero, disfrutando de estar solturo. Quiero estar en mi cama, pero se apagó la llama, de abrazarte no tengo ganas, ahora por ti no siento nada. Quiero estar en mi cama, pero se apagó la llama, de abrazarte no tengo ganas, tú lo sabes. Ya me olvidé, de tus besos, tus ojos, tu cuerpo, carita de ángel. Ya me olvidé, de tus besos, siempre tú y yo. Y yo se enciende, la vida está caliente, te mueve por repente, yo te tengo en mi mente, siempre amor. Sumba, zumba, zumba, llevamos de tumba, mueve, mueve, que esto a ti te gusta, baila, baila, que salió con tumba, si él siente que tú eres familia. Sumba, zumba, llevamos de tumba, mueve, 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 que esto a ti te gusta, baila, baila, que salió con tumba, si él te piense que esto va a dar. Yo, 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 yo Que tú sientes el amor que te prende Contigo es diferente, estar juntito siempre Tú y yo se sientes, la pista está caliente Tú mueves todo el pente, te 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 docemente Y ahora no sé si regresará Y ahora se va Agarguete, carguete y le caigo atrás Le caigo atrás, le caigo atrás Ay, mami, ven conmigo DJ Tauro Mix Mami, ven conmigo Carguete, carguete, quédate contigo Yeah, yeah, yeah Ven conmigo Pasa en la mente que llegue, señorita Tenemos lo que necesita Pide lo que quiera, me a favor, igual esa carterita Que la casa invita Ya está la mesa, lista para toda la belleza Vamos a ver la noche ahora que empieza Le damos una pieza, esto es para que muevas todas las piezas No te lo fijas la cabeza Síguelo, pare, muévelo, como tú lo haces No, pare, muévelo, como tú lo haces Ay, mami, ven conmigo Es muy temprano, va a regresar al disco Yeah, 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 yeah Mami, ven conmigo Carguete, carguete, quédate conmigo Yeah, 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 ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!